bueno chicos si ustedes veis algo por ahi o por aca o por aca un nene asi es mi amigo que me mando un saludo a maxi me mando no se me estabamos hablando pero quedo ahi y despues le voy a cortar pero bueno puede ser el resto extremos que no lo hice porque se me corto el video no se me corto pero bueno vamos a tirarnos a la 1 a la 1 al 2 y al 3 oh huevon oh huevon jeje malis mi hermana ni me estaba mirando maldita esta hermana que esta ahi bueno voy a correr maxi andate a la mierda maxi uuuu uuuu adios gente adios muchas gracias por el video adios 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 adios